Si no te superas tú mismo, pues te quedas en lo que eres, supéralo y dale, ¿te me entiendes? Y cada vez que viene un cambio, ten la mentalidad adecuada para cambiar, ¿te me entiendes? Para readaptarte a las situaciones, porque hay gente que están pensando más rápido que tú y están creando cosas más nuevas que lo que tú estás siendo capaz de visualizar y lo único que te queda es adaptabilidad a ese cambio. El tráfico es complicado aquí en la ciudad, o sea, ha ido creciendo. Este tráfico es un impulsor del negocio en el sentido de la cantidad de gente que se está viniendo a la ciudad. ¿Tú me entiendes? De las grandes oportunidades para la distribución de comidas, por ejemplo, por suscripciones. Porque la gente, a la hora de la comida, pues, prefieren quedarse donde están sentados que moverse. ¿Me entiendes? Entonces, ya eso está haciendo que se dispare la cantidad de pedidos en esos horarios. En el 2020 viene todo la pandemia, hay un grupo de limitaciones para nosotros y decidimos reestructurarnos en el sistema de producción y nos fuimos a la idea que ya veníamos estudiando de hacía un tiempo de la Ghost Kitchen. Y empezamos a buscar las mejores variables de Ghost Kitchen y los mejores equipos que pudiéramos tener nosotros de Ghost Kitchen en pequeño formato, en formato reducido. Ahí volvemos a llegar con lo que ya conocíamos y con el complemento ideal de Rational. O sea, ¿por qué Rational? Uno, primero soy amante de la tecnología y Rational tiene toda la capacidad tecnológica para lo que yo ando buscando. ¿Qué tengo yo? Yo tengo en un espacio muy reducido lo que una cocina tradicional tiene en 40, 50, 60 metros cuadrados, nada más que de cocina. O sea, yo no tengo estufas, yo no tengo estufones, yo no tengo gas prácticamente, no usamos gas. No tengo nada de lo que hay en una cocina tradicional. O sea, yo tengo una cocina de alta tecnología, realmente una cocina de alta tecnología. Dos, Rational tiene un complemento entre su horno combinado y su sarteneta electrónica. Nadie tiene en el mercado una sarteneta electrónica como la tiene Rational. Nadie, exclusivamente. O sea, puedes buscar lo que quieras y no lo vas a encontrar. Entonces, esas dos combinaciones en un espacio extremadamente reducido me dijeron, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, ahí tenemos la capacidad de producción para 300, 400 comidas día en un espacio extremadamente pequeño, en un espacio de 15 metros cuadrados. Yo creo que eso es algo que también me tiene impresionado, me tiene, ahora sí, como quien dice, me salva de varias cortadas, quemadas, hasta para la cuestión de aceites, trabajas con menos aceites. Este sonido nos alerta al equipo que ya está. Cuando yo le empecé a mostrar a los chefs, los equipos, ellos mismos al principio estaban temerosos porque son tecnología y la tecnología nueva lleva cambio de mentalidad. Como buen mexicano nos resistimos a la... ahora sí a lo nuevo. Entonces, una vez que los equipos los ves trabajar, los tienes aquí, te cambia la perspectiva. Y la verdad, pues a veces hasta el café lo quieres hacer aquí. Si no paro, puedo hacer hasta 400 platillos o más. Si los hubiera conocido antes cuando trabajaba en comedores industriales, esto me haya facilitado la vida. Rational, en sentido general, no tiene límites en lo que me permite hacer de creatividad dentro de la cocina. Por ejemplo, nosotros empezamos usando Rational para la producción de algo que se llama en el mercado caribeño y tropical tostón de plátano. Es plátano verde machucado, comprimido y frito en aceite. Nosotros empezamos a hacerlo frito en Rational con vapor. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo vi el potencial de hacer eso, que nadie hacía, dije, no, hay una oportunidad enorme aquí. Cuando empecé a leer por dentro las características del equipo, del horno, que fue lo primero que tuve, dije, no, no puede ser. O sea, me permite hacer comida, me permite hacer asado, me permite freír, me permite hacer estofado, me permite cocción lenta, me permite sow beat. O sea, no tiene límites en lo que yo puedo hacer. Es una marca y es un equipamiento que va creciendo constantemente. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso me permite también a mí ir creciendo con él en lo que yo puedo desarrollar o en lo que el equipo de trabajo nuestro puede desarrollar con él constantemente como niveles de producción. La marca sorprende constantemente. En una cocina tradicional, los riesgos de contaminación que tú corres son altísimos. En una cocina como esta, minimizas el riesgo en un 90-99%. Te ahorra limpieza, eso sí. Te ahorra mucha limpieza. No estás con el pendiente de que vayas a saltar grasa, aceite. Son equipos muy sofisticados que sobre todo la limpieza te ayuda muchísimo. Y en este caso, pues el horno se lava solo. Es como una lavadora. Pones tu ropa, la programas, le pones el jabón y la dejas que solito trabaje. Lo puedes hacer hasta de noche. Lo programas, lo dejas lavando en la noche y tú llegas en la mañana y prácticamente tu horno ya está limpio. La gran ventaja de Rational es de tener Desconnected Cooking, la aplicación. ¿Por qué? Porque tener los equipos conectados me da la idea total de lo que se está haciendo en producción y que puedo inclusive yo, desde donde quiera que esté, estar haciendo modificaciones o llamadas y sugerencias. Oye, hagan esto. Oye, nos está quedando esto de tal manera. Los resultados están siendo así. Los resultados Hazard que para mí es muy importante tener de cada lote de producción los tengo constantemente en mi teléfono, en mi computadora, en mi tableta, donde quiera que esté. Entonces, son ventajas que me incorporan de un sistema de administración a distancia del equipo de producción que para mí es una maravilla. Aquí con el Connected Cooking y los equipos, tengo el negocio en la palma de mi mano. O sea, si tal vez hay una receta que yo no tenga pero que encuentro una similar o que me guste dentro de la aplicación, en cinco minutos la tengo pasada al equipo y en automático la estamos desarrollando nosotros aquí con los insumos que tenemos. Los espacios reducidos hoy son sumamente importantes para el desarrollo de producciones de alimentos. ¿Por qué? Porque todo el mercado va cambiando. El mercado va cambiando al servicio personalizado al cliente y al delivery, o sea, a la entrega personalizada de lo que el cliente quiere recibir. Cada día, más las nuevas generaciones, sobre todo, tienen menos tiempo para comer y quieren que lo que les llegue, les llegue con calidad y que les llegue estandarizado y que les llegue siempre lo mismo. Con Rational lo consultamos todo. Por ejemplo, cuando empezamos a diseñar unas recetas, le dijimos a Paola, oye, vente para acá, para la cocina y vinieron dos chefs, vino Paola y dos chefs también y prepararon aquí en un día todas las recetas, las parametrizamos, los muchachos estuvieron con ellos trabajando, todo, todo, todo. Con Rational tengo comunicación aquí en México, muy sólida, he tenido comunicación también con mucha frecuencia, con Rational en Alemania, me chateo mucho, vía web con Estefan, con Víctor, que estaba aquí en México y se regresó, o sea, con Rational yo tengo un sistema de integración como si fuera parte de ese equipo ya. Yo te decía que el mayor dilema de la gente en las cocinas aquí es que se concentran en un solo producto, entonces, por eso empiezan a agarrarle miedo a los equipos. No, no te concentres en un producto, concéntrate en pensar y deja que el equipo trabaje y dices, oye, yo como chef hoy voy a producir en la mañana pura comida premium y a las 11 de la mañana paramos todo lo de premium y vamos a producir comida casera y a las 2 de la tarde paramos de producir comida casera y vamos a producir empacados al vacío, comida soft beat que está muy de moda en este momento. Tres comidas estoy diciendo en un solo equipo en menos de 8 horas de trabajo con los resultados que tú quieras obtener de él. Ah no, espérate, la gente no necesito que esté mirando nunca el equipo, dejas el equipo trabajando de noche, asando los brisquets ahumados para vender al otro día y tú cuando llegas a las 7 de la mañana tienes el resultado final totalmente premium dentro de tu equipo y además caliente porque el equipo te lo conserva a la temperatura que tú lo vas a vender. O sea, y no necesitas a nadie vigilando el equipo. Tenerle miedo a un equipo como Rachional es tenerle miedo a salir a la calle. O sea, tómalo, enfréntate a él y juega el primer día con él. No, 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 no. No, Gracias.